Ha llegado el día Saiyans, ha llegado el día en el que sale el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Y hoy lo vamos a jugar aquí, en el canal Hemos estado esperando muchísimo tiempo a que salga este DLC, pero ya lo tenemos aquí Me gustaría comentar una cosita muy importante y es que el DLC lo vamos a jugar vídeo a vídeo aquí Pero esta noche probablemente en la versión de PC estamos jugando en directo Y no solo jugando en directo, sino que además vamos a estar jugando con el mando de PlayStation 5 Como ya sabéis, el DualShock, el DualSense... bueno, iba a decir DualSense 5, pero es el 1 El DualSense es compatible con Steam, ya es compatible con Steam, se puede jugar al Kakarot con el DualSense Y vamos a jugar al Dragon Ball Z Kakarot con este mando en Twitch Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme, es gratis Ahora, en estos momentos, vamos a enseñaros el nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot ¡Qué emoción gente! Ya estamos con la pantalla del DLC La verdad es que me parece realmente bonita Vamos a mirarlo El despertar de un nuevo poder, parte 2, resumen Goku y Vegeta han conseguido el poder divino con la transformación del Super Saiyan Dios Y siguen entrenando para recuperar, para superar todos sus límites Mientras tanto, un villano recién resucitado y sediento de venganza, se dirige a la Tierra Nueva transformación, nuevo entrenamiento, combates masivos añadidos y tres historias secundarias nuevas ¡Vamos a darle gente! ¡Vamos a darle! Y quiero recordar que esta noche en el directo, la versión de PC, la pasaremos con este gran DLC Pero ahora estamos en PlayStation 4 Y bueno, cuando tengamos la Play 5 también disfrutaremos de este DLC en PlayStation 5 Estoy muy contento Lo que he notado es que las pantallas de carga tardan un poquito más Tras haber sufrido una rata humillante de manos de Son Goku y Namek Freezer vuelve con sed de venganza Para ello, se entrena y regresa a la Tierra Mientras tanto, Goku y Vegeta siguen su propio camino ¡Ojo eh! Que hay un poquito de historia Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Haremos una visita a la Tierra! ¡El querido planeta de Son Goku! Mi voz de Freezer es brutal, es épica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú piensas mucho menos porque eres idiota. No sé si te has dado cuenta, pero siempre que vas un paso por detrás de Son Goku, ¿sabes por qué? Estás demasiado tenso, ¿sabes por qué? Sí, 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 ¿sabes por qué? Muy bien, muy bien. Me lo ha borrado todo. Me lo ha borrado todo. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, me está instalando todo aquí. Vale, lo reviento, lo reviento, lo reviento. El traje este de Goku, ¿sabes por qué? Vale, Wish, 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 tranquilo, tranquilo, tío. Mira cómo te he dado, ¿ves? Mira cómo te he dado, ¿ves? Wish. Wish, tranquilízate, tío. Keep calm. Keep calm. Unstay Goku. Unstay Goku. Unstay Goku Power. Está dando fuerte, ¿eh? ¡Gombia, gombia! Vale, he reventado. Vamos a dejarlo aquí por ahora. ¡Qué guapo el traje de Goku nuevo! Eres increíble, Wish. Me gusta el traje nuevo. Vale, me da bastante experiencia. Muy bien, buen trabajo, Son Goku. No me esperaba menos de ti. Pues no me siento mucho más fuerte. Seguro que el señor Bills todavía podría dar una buena paliza. Así es, aún estás muy lejos de superarlo. Aunque si consigues explorar aún más el poder divino que tienes, tus posibilidades aumentarán. ¿De verdad? Entonces me vas a enseñar cómo hacerlo, ¿no, Wish? Sí, admiro tu actitud tan positiva. Quizás sea ese el verdadero origen de tu poder. Cuando estés en condiciones de seguir entrenando, avísame. Agua sagrada definitiva. Y, lógicamente, logic. Vamos a intentar hablar con Wish. Porque... Superior en Super Saiyan, Dios. Porque aquí... ¿A qué me va a dar el Super Saiyan Bluta? ¿A qué me va a dar el Super Saiyan Bluta? Lo sé. Eh, Wish, tío. ¿Estás pisando caca? ¿Estás pisando caca, Wish? Wish, estás pisando caca, eh. ¡Hostias! Wish, estás pisando caca. ¡Estás pisando caca, Wish! Me lo esquiva todo, eh. Me voy a separar. Esquívate esta. ¡Oh, lo ha esquivado! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Wish, tío, eres un poco rata. Estás pisando caca, Wish. ¡Ay, qué me da! Wish, estás pisando caca. Wtf, ¿no le puedo dar? Wish, tío. Me está haciendo... Vale, te tengo ahí. Me está haciendo... Me está haciendo daño, eh. Me está haciendo daño, Wish. ¿Podré conseguir el poder del Super Saiyan Bluta? ¿Podré conseguir el Super Saiyan Bluta? Me ha impresionado, Son Goku. Eres capaz de visualizar lo que pone ser más que un Super Saiyan Dios. Sí, creo que puedo seguir avanzando en mi cuenta. Gracias. Ahora tenemos que asegurarnos de que Vegetta llegue a tu nivel. Al fin y al cabo, es fundamental que los dos aumentéis vuestro poder. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Vegetta lo hará muy bien. Seguro que domina el nuevo poder en nada de tiempo. Es buenísimo. Agua definitiva. Como Vegetta, continúa entrenando con Wish. Vale, pues esa es la parte del DLC 2. Creo que no vais a ver ahora el Super Saiyan Blue, pero en el siguiente vídeo sí. En el siguiente vídeo vais a ver el Super Saiyan Blue. De momento, ahora tenéis el traje de Goku, el traje de Vegetta. Miradlo ahí, qué bonito que es. Este juego es brutal. Dadle al botón de like, porque mañana tendréis en el canal el Super Saiyan Bluta del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Y esta noche, si queréis verlo en primicia, en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, podréis verme. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Y por ver mis vídeos, dadle al botón de like. Sígueme en Instagram, en Twitter y activa la campanita para más. Mañana nos vamos a ver con el Super Saiyan Blue. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!